Hola mi niño, ¿qué tal? Yo sigo acá con ganas de verlos No los dejo de extrañar y cada vez más los echo de menos Dime cómo está mamá, dile por favor que están en mi mente Que he venido a triunfar, no hay más que aguantar Debemos ser fuertes ¿Cuándo es que vas a volver? Te oigo preguntar y me tiemblan los labios Si yo pudiera volar, poder tener alas y estar a tu lado ¿Cuándo es que vas a volver? Y yo sin pensar te digo que pronto Lágrimas del corazón Hijo de mi alma estoy derramando Qué triste es estar lejos de sus seres queridos Y todo por salir adelante Dime cómo está el bebé Ese pequeñín que tanto yo sueño Si lo pudiera tener, mirarlo crecer Es lo que deseo Dile a tu hermana mayor Que si quiere Dios Voy para sus quince Para bailar ese vals Que le prometí Antes de venirme ¿Cuándo es que vas a volver? Te oigo preguntar Y me tiemblan los labios Si yo pudiera volar Poder tener alas y estar a tu lado ¿Cuándo es que vas a volver? Y yo sin pensar Te digo que pronto Lágrimas del corazón Hijo de mi alma Estoy derramando Hoy no más Y échale campana ¿Por dónde vayas iré? Con una venta en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres Mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de su Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Oye hija Por donde quiera que vayas iré Con una venta en los ojos Porque te amo Te amo Te amo Papá En la tierra No me preguntes por qué No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres Mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de su Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de su Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Si pudiera entender Porque tanto cambiaste mi vida Y borraste mi ayer Si Antes yo nunca fui Un juguete de nadie La tonta que soy para ti Más mi corazón no concuerda Con mi pensamiento Y al sentir tus besos suaves Siempre me arrepiento Cuando veo tus ojos y el sol de un nuevo amanecer Ay Cómo duele querer Tus palabras arrancan mis lágrimas Y al final me dejas sola Tus razones no son convincentes Más nada te reprocho Porque yo Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Por eso suelo callar Por eso suelo callar Para ti Más mi corazón no concuerda Con mi pensamiento Y al sentir tus besos suaves Siempre me arrepiento Cuando veo tus ojos y el sol de un nuevo amanecer Ay Cómo duele Cómo duele querer Te amo Te amo Por eso suelo callar Cuando todo parece romperse ya Te abrazo con todas mis ilusiones Te detengo en mis brazos Te hago dormir Mientras mi corazón me hace decir Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Pero eso me hace llorar Personas como tú Quedan muy pocas ya Lo supe desde el que yo te conocí Yo que besé bastante otras bocas ya Ninguna como tú me hizo feliz Me gustas porque eres diferente amor Hasta yo mismo he comprendido al verte que Eres muy especial e inteligente Me gustas porque me haces sentir bien Eres divina Amor Divina Estoy muy orgulloso de ser el tuyo Estando entre tus brazos yo me arrullo Eres divina Amor En toda la extensión de la palabra Eres muy buen amor y más que amiga Me encanta que estés de mi enamorada Que suerte tuve Aquella tarde Que suerte Que suerte tuve Y juntos continuemos siempre así Y juntos continuemos siempre así Eres divina Eres divina Amor 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 Divina Amor 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 Entre tú y yo existe una conexión Con solo mirarte me atrapaste Un instante me enamoraste Has encendido las llamas de mi corazón Con tan solo un beso me haces volar Y con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad Como tú no hay otra igual Dame tu amor y una ilusión Para llevarlos en mi corazón Dame tu amor y tu calor Quiero sentirlos en mi piel una y otra vez Dame tu amor y no te detengas Que de tu beso el alma se alimenta Dame tu amor sin condición Quiero que seas mía hasta que amanezcas Dame tu amor Y ya hay mi chaparrita Y no sabes cuánto necesito de tu amor Y no se agüita y te salga en el musical Entre tú y yo existe una conexión Con solo mirarte me atrapaste En un instante me enamoraste Has encendido las llamas de mi corazón Con tan solo un beso me haces volar Y con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad Eres mi necesidad Como tú no hay otra igual Dame tu amor y una ilusión Para llevarlos en mi corazón Dame tu amor y tu calor Quiero sentirlos en mi piel una y otra vez Dame tu amor y no te detengas Que de tu beso el alma se alimenta Dame tu amor sin condición Quiero que seas mía hasta que amanezcas Dame tu amor Siempre soñé Siempre soñé Con encontrar un amor Siempre encontré Una razón para vivir Siempre soñé Una mujer como tú Que me encendiera la luz Para ser feliz Hoy junto a ti Encontré la caricia que me llena Y esa dulce sonrisa tan amena Encontré aquellos besos que he soñado Y la aroma tan fresca de tu piel Encontré compresión Como yo nunca En una persona la encontré Encontré tantas cosas que me gustan Encontré aquel amor que yo soñé Encontré Y ya te encontré chiquita Juro atardecer mi compa Siempre soñé Siempre soñé Siempre soñé Con encontrar un amor Siempre soñé Siempre soñé Una razón para vivir Siempre soñé Una mujer como tú Que me encendiera la luz Para ser feliz Hoy junto a ti Encontré tu sonrisa Tus enojos Que le ponen sentido a mi existir Encontré la mirada de tus ojos Reflejando mi imagen para mí Encontré tu figura entre mis brazos Tu cabello rizado en espiral La dulzura de tu docente amo Encontré a la mujer más especial Encontré tu amor No sé qué de mí tú pienses No sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido Para mí es algo más Dentro de mí ha crecido Una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca Y poderte acariciar Cuando a veces platicamos Quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar Esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte A través de esta canción Lo que en verdad yo siento Por ti en mi corazón Y hoy con estas rosas rojas He venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está ya Si no te digo te amo Que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas quiero confesarte Que estoy locamente enamorado Sí, enamorado de ti Y que se oiga bonito Bracero musical Y hoy con estas rosas rojas He venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está ya Si no te digo te amo Que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz Un día aterrizó en mi vida Como un aeroplano Recuerdo no haber dicho Si jamás pidió mi mano Por eso me he desencanchado Por tantos sueños clausurado Se vio sorprendido Al final se quedó enamorado Pisando sigilosamente Como bailarina Entro a mi vida despacito Casi de puntillas Sin mezcla de mujer y niña Me destemplaba las rodillas Susurcues en cuarto Me enguanté Me hacían cosquillas Y ahora que mi vida camina Por un solo sentido Me siento perdido Y ahora que se fue de mi vida ¿Cuál será mi destino? Sin dejar un rastro en el camino Sin un aviso Se ha ido Y sin ti ¿Cuál será mi destino, chiquita? El trono De México ¡Hola! Que duro es despertar a solas Como perturbado Llevando tras de la inconsciencia Un sueño almidonado Mi corazón desencanchado Por tantos años empolvado Se vio sorprendido Se vio sorprendido Al final se quedó enamorado Y ahora que mi vida camina Por un solo sentido Me siento perdido Y ahora que se fue de mi vida ¿Cuál será mi destino? Sin dejar un rastro en el camino Sin un aviso Se ha ido Un día aterrizó en mi vida Como un aeroplano La gente que te ha visto De su lado caminar Me dicen pretendiendo Ver mis lágrimas rodar Me cuentan lo dichosa Que a su lado tú te ves No saben que en el fondo Es al revés La gente no comprende Y no le vamos a explicar Que son las apariencias Que debemos de guardar Que juzguen, que critiquen Porque de su lado vas Que al fin tú y yo sabemos lo demás Dicen que ya Te olvidaste de mí Cuentan que ya Ni te acuerdas quién fui Dicen que ya Se ha secado la flor Cuentan que soy Tu ex amor Dicen que ya Te olvidaste de mí Cuentan que ya Ni te acuerdas quién fui Dicen que ya Se ha secado la flor Cuentan que soy Tu ex amor La gente que te ha visto De su lado caminar No saben que tenemos Un nidito para amar Mejor pues si supieran Se iban a escandalizar De nuestro amor Que no tendrá final La gente no comprende Y no le vamos a explicar Que son las apariencias Que debemos de guardar Que juzguen, que critiquen Porque de su lado vas Que al fin Que al fin tú y yo Sabemos lo demás Dicen que ya Te olvidaste de mí Cuentan que ya Ni te acuerdas quién fui Dicen que ya Se ha secado la flor Cuentan que soy Tu ex amor Dicen que ya Te olvidaste de mí Cuentan que ya Ni te acuerdas quién fui Dicen que ya Se ha secado la flor Cuentan que soy Tu ex amor Tu ex amor Desde el momento En que te conocí Tan linda te vieron Mis ojos Fue tal vez Tu forma De sonreír Que de pronto De a ti me enamoro Siempre buscando La oportunidad Y el pretexto De estar a tu lado No hago otra cosa Que pensar en ti Que no duermo Estoy ilusionado Solo tú Tu boquita En mis sueños Ya la había besado A donde voy Oigo tu nombre Hasta en mis sueños Te he dibujado Hasta que descubrí Que de ti Estoy muy enamorado Desde el momento en que te conocí Tan linda te vieron Tan linda te vieron Mis ojos Fue tal vez Tu forma De sonreír Que de pronto De a ti me enamoro Siempre buscando Siempre buscando La oportunidad Y el pretexto De estar a tu lado No hago otra cosa Que pensar en ti Que no duermo Estoy ilusionado Solo tú Tu boquita En mis sueños En mis sueños Ya la había besado A donde voy Oigo tu nombre Hasta en mis sueños Te he dibujado Hasta que descubrí Que de ti Estoy muy enamorado Solo tú Tu boquita En mis sueños Ya la había besado A donde voy Oigo tu nombre Hasta en mis sueños Te he dibujado Hasta que descubrí Que de ti Estoy muy enamorado Hasta que descubrí Que de ti Estoy muy enamorado La autoridad De la sierra Todo cambió Cuando te vi De blanco y negro a color Me convertí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginas Fue entregarte mi amor Con una mirada Todo tembló Dentro de mí El universo El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginas Sé perder Sé perder tu amor Simplemente pasó Y todo tuyo Ya soy Antes que pase más tiempo contigo Amor Tengo que decir Que es el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te vi Y no hay Como explicar Pero menos Esta simplemente Así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro al color Me convertí Sé que no es fácil Decir te amo Y yo tampoco Y yo tampoco Lo esperaba Pero así es El amor Simplemente pasó Y todo tuyo Ya soy Antes que pase más Tiempo contigo Amor Tengo que decir Que es el amor De mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te vi Y no hay Como explicar Lo menos Esta simplemente Así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Disculpa de mis palabras Eres mi querida Amante Pero es que ya He llegado A una conclusión Ellos son los que Me esperan Los que necesitan De mi protección Si descuido Si descuido Si descuido Si descuido a mi familia La culpa De toda nuestra relación No quisiera lastimarte Pero lo he pensado A lo que hemos llegado Ya no puede ser Tengo mi esposa Tengo mi esposa Tengo mi esposa Y mis hijos Y por este juego Los puedo perder Disculpa Discúlpame Adiós mi amante Tengo que abandono Adiós mi amante Adiós mi amante Adiós mi amante Adiós mi amante Yo no sé Quien pierde más A quien está despedida Mi camino está en su vida Pero el tuyo es Hacia atrás Sé de alguien Que te habló Y que te ofreció Mil cosas Te dijo Cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy A detener Ese fue un trato Entre los dos Si yo no Te hacía feliz Dirías adiós Si yo no Te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas Que no está Su riqueza Comparará Con lo que A ti Te di Verás que la felicidad No se compra Con dinero Más vale Un amor Sincero Que vivir En soledad Hoy no más Y échale esa macona Capaz De la tierra Yo no te voy A detener Ese fue un trato Entre los dos Si yo no Te hacía feliz Dirías adiós Si yo no Te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas Que no es nada Su riqueza Comparará Con lo que A ti A ti A ti De mi Verás que la felicidad No se compra Con dinero Más vale Un amor Sincero Que vivir Que vivir En soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas Que no es nada Su riqueza Comparará Con lo que A ti Te di Verás que la felicidad No se compra Con dinero Más vale Un amor Sincero Que vivir En soledad Pero te vas a arrepentir Andade a decirle Que yo estoy sufriendo Dile que no puedo Con las penas Tú que te das cuenta Que lo quiero Ve a decirle Que mi alma se quema Tú que eres su amigo Y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo Se me acaba Vamos, date cuenta Que me muero Que sin él Yo no soy nada Baby, dile que mi vida Solo es vida Si él está Que no soporto más Esta terrible soledad Que me lo encuentro Siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo Su reflejo Encuentro ahí Que pronuncio Su nombre Y nada Quiero decir Que ahí está Su risa En mis recuerdos Que ya estoy Casi Enloqueciendo Dile que no lo encuentro Dile que aquí está A decir A decir que aún Me puedo De amar Pero que vuelva A mí Que sin él Yo no puedo Vivir Andale a decirle Que no hay un segundo Que no me hagan falta Sus caricias Que me hacen daño Los minutos Que delirio Por su sonrisa Andale a decirle Que las primaveras No veré llegar Si no regresa Que si las miradas No le llegan Sé que pierdo La cabeza Dile que no hay instante Donde no la piente Su piel Que me muero de angustia Porque no lo puedo ver Que pierdo mil intentos En buscarlo Y no me habla Que aunque rompí su foto Aún su imagen Sigue ahí Clavada en mi memoria Y no se puede salir Que está en cada rincón De nuestra casa Que su recuerdo Casi me mata Dile que quizá La mujer que no ama Que siempre ha sido Dueño de su vida Que siempre hay Una lágrima en mi cara Que ya no puedo más Con las heridas Háblale Dile que yo he sentido Engañarlo Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelvo a decir Que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin él yo no puedo vivir Que vuelva a decir Que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin él yo no puedo vivir Que quizá me es Que ya no puedo amar Que vuelva a decir Que ya no puedo haber Desojé una rosa cerca de mi almohada Para que el perfume me hiciera dormir Mientras recordaba tu sutil encanto Tu pelo sedoso y tus labios de carniz Me quedé dormido pensando en tus ojos Soñando en tus brazos me sentí feliz Porque acariciaba tu cuerpo precioso Pero era mi almohada y empecé a reír Como payaso loco loco me reía Fue solo un sueño pero esperte feliz Porque soñaba en tus brazos vida mía Con el perfume de la rosa y el jazmín Música Porque soñaba en tus brazos vida mía Con el perfume de la rosa y el jazmín Música 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 Porque ha sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad ¿Cuántas veces intenté cambiar tu decisión? Pero tu maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Y nunca olvidaré las noches Cuando me decías siempre te amaré El trono de México ¡Para! Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré No, 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 no Disculpame, pero no aguanto más esto que estoy sintiendo Hay tantas emociones que guardo en mi pecho No quiero que te vayas, quédate un momento Quisiera hablarte, tan solo necesito unos cuantos segundos Para que te des cuenta de que existe alguien Que te ama como un loco y muere por besarte Tengo miedo de que no me respondas favorablemente Y me hagas un desplante enfrente de la gente Pero aunque exista el riesgo trataré de convencerte Que solo junto a mi te sentirás segura Solo junto a mi se acabaran tus dudas Solo junto a mi conocerás un mundo lleno de ilusiones Sentirás las ganas de que esté contigo Todas las noches Y por las mañanas Dime unos días para demostrarte lo mucho que te amo Solo junto a ti Y todo, todo te doy chiquita Con atardecer Que solo junto a mi te sentirás segura Solo junto a mi se acabaran tus dudas Solo junto a mi conocerás un mundo lleno de ilusiones Sentirás las ganas de que esté contigo Todas las noches Todas las noches Y por las mañanas te despertarás Pronunciando mi nombre Por estar junto a ti Si yo lo daría todo Sería el más feliz Te amaré a mi modo Dame una sonrisa Que me haga pensar Que vamos a intentarlo No cierres las puertas Este amor tan puro Que tengo guardado Dame unos días Para demostrarte lo mucho que te amo Solo junto a ti Solo junto a ti Te perdonaría Te perdonaría si tuviera tiempo Pero la verdad estoy muy ocupado Márcame mañana pero te lo advierto No estoy interesado Te perdonaría pero a quien le importa Perdonar a alguien que abusó de tonta Ya cambié tus besos por otros más dulces A los de tu boca Te perdonaría si fuera un idiota Pero te daré en el alma con mi bota Te comí tu cuerpo algunas ocasiones Hoy prefiero sopa Te perdonaría pero no es lo justo Sería como hacerme yo mismo un insulto Explícame todo lo que se te antoje Te doy un minuto Y todo el sabor mija Para ti Con los primos De Durango Te perdonaría pero no es el caso Me equivocaría si doy ese paso Ya no habrá tal boda ni cura en la iglesia Ni tampoco lazos Te perdonaría si fuera un idiota Pero te daré en el alma con mi bota Pero te daré en el alma con mi bota Me comí tu cuerpo algunas ocasiones Hoy prefiero sopa Te perdonaría pero no es lo justo Te perdonaría pero no es lo justo Sería como hacerme yo mismo un insulto Explícame todo lo que se te antoje Te doy un minuto Te perdonaría pero no es lo justo Solo está en el alma con mi bota Y se sigue en el alma con mi bota A veces te perdonaría pero no es lo justo Pero te perderé en el alma con mi bota Y se sigue en el alma con mi bota Será que me salí de los patrones de conducta Será que lastimé tu vanidad Perdón, quise decir tu dignidad Será que la costumbre es una mala consejera Se te olvidó pensar que a mí En la mujer es lo de menos la belleza ¿De qué me sirve tu cuerpo Si por adentro estás muriendo? La leña verde no enciende Y mucho menos si está lloviendo ¿De qué me sirve tu cuerpo? Si por adentro no tienes nada La leña verde no enciende Y mucho menos si está mojada La autoridad de la ciudad Sé que mi locura ha rebasado a tu soberbia Se te olvidó que puedo ser El eslabón que le hace falta a tu cadena ¿De qué me sirve tu cuerpo? Si por adentro está desierto La leña verde no enciende Y mucho menos si está lloviendo ¿De qué me sirve tu cuerpo? Si por adentro no tienes nada La leña verde no enciende Y mucho menos si está mojada ¿De qué me sirve tu cuerpo? Si por adentro no tienes nada